Música Le compartimos este video del centro de divulgación donde nuestra empresa estará realizando las labores de difusión de todo el contenido electoral de las elecciones exhortamos a todos los dominicanos a ejercer el derecho al voto y que lo hagan temprano estamos listos ya para dar la mayor información posible y que los medios puedan disfrutar de todo el contenido que tendremos Está en la cuenta personal del ingeniero Charlie Sánchez ese video que ustedes veían ahí entonces quise compartirlo, realmente se votó porque en el caso de Charlie, su empresa Certel fue la que dio soporte tecnológico a la transmisión y le ha dado soporte a la mayor parte de los medios de comunicación con una tecnología bastante avanzada yo después voy a conversar con Charlie aquí para que les explique a ustedes pero estoy haciendo esto y comentándoselo porque quiero felicitar a Charlie por el trabajo que hizo y a todos los equipos por el trabajo que hicieron además está decir que gracias a ellos y a la capacidad técnica que tienen y a su disponibilidad este programa llega a ustedes a través de todas mis plataformas digitales a veces la gente me pregunta, periodistas interesados en que sus canales de YouTube saquen algo que están haciendo yo les digo, llama a Charlie que es la persona que trabaja esto entonces me han enviado una nota de prensa destacando el rol que jugó la tecnología que es un punto que necesariamente no hemos tocado y aprovecho la oportunidad y el video de Charlie Sánchez para comentarles a ustedes y agradecer por supuesto porque es una persona junto con su equipo que además tienen amor por lo que uno hace y hacen posible también este tipo de comunicación que estoy teniendo ahora así que gracias y me alegro muchísimo Charlie, por ti y por los tuyos que bueno que todo salió bien y por supuesto ustedes siguen cuidándose vamos a seguir hablando nosotros tenemos en este momento una disponibilidad de les voy a decir camas de unidades de cuidado intensivos de las 418 que tenemos hay 296 ocupadas quiere decir que hay 122 disponibles tenemos el 77 el nivel de ocupación es del 70.81% y del sector privado están ocupadas el 77.98% por eso la gente está pasando trabajo así que atención vamos a cuidarnos para cuidar a nuestros viejos a nuestros padres y a las personas que tienen alguna condición clínica esto es de verdad señores aquí nos encontramos de nuevo mañana cuando sean las 11 de la mañana aquí estaremos que tengan un feliz resto del día ¡Gracias!